Y bueno, hablando de candidaturas que se quedan entre familia en Veracruz, informó que va a ser la esposa de Miguel Ángel Yúnez Márquez, Patricia Lobeira, quien lo sustituya en su candidatura a la alcaldía del puerto de Veracruz. Hace dos días el Tribunal Electoral de Veracruz le suspendió la candidatura a Yúnez por no acreditar su residencia de tres años en el puerto. Entonces Patricia Lobeira dijo que va a tomar la candidatura de forma temporal por amor a su esposo. Confió también en que en unos días el tribunal le regrese la candidatura a Yúnez. Mucho, mucho amor familiar en estas candidaturas. Vamos a ver, vamos a ver cómo es esta campaña en las dos semanas que le quedan.